Soy la subteniente Frederica Greenhill. He sido nombrada como asistente del contraalmirante Yang. He venido por orden del contraalmirante Catherine. Sí, el almirante Dwight Greenhill es mi padre. En absoluto. Soy joven e inexperta, pero confiaré plenamente en su guía. Será exitoso. Porque usted tuvo éxito en el fácil, en el incidente de hace ocho años. Gracias.